aquí estamos desde este rinconcito de la casa y esta vez brenda te voy a preguntarle edad pero tú me la dices tú me la dices yo te la pregunto claro que sí que la digo pero no a ti pero no importa eso es fácil tú te metes yo me entrado a buscar toda y no me aparece si aquí tengo que arreglarla porque dice una edad equivocada alguien me lo dijo si alguien me dijo que no no alguien me dijo que entró a facebook no sé y dice una edad que no es pero no tengo que resolver eso hace unos días yo me entré a google a buscar tu biografía y no me pareció tu edad no y tengo que tengo que controlar tengo que buscar mi biografía retomarlo otra vez porque dice un regalo de cosas que tengo que hacer eso es algo que tengo una tarea pues mira hablando de edades de todo este tiempo te cuento que los power rangers originales se reunirán después de 30 años de la serie original o sea estoy hablando de los power rangers originales lo primerito primerito primeritos ellos se van a reunir después de su aniversario y es que hace 30 años en 1992 llegaba a las televisiones mighty morphing power rangers primera entrega de la mítica franquicia sobre los superhéroes de colores mis favoritos para celebrar este acontecimiento los actuales responsables de la saga ya se han puesto en contacto con los protagonistas originales para que aparezcan en un episodio especial de la próxima temporada de venta viejísima esa gente aunque algunos actores han vuelto a aparecer en entregas posteriores de la saga de iluminar de informa de que la del 30 aniversario será la primera reunión de los miembros originales de mighty morphing power rangers desde el 1994 abandonas en la serie de austin saint john power rangers rojo water johns power rangers negro y twitran power rangers amarillo se espera que este 30 aniversario de la de la temporada número 30 de mighty morphing power rangers esté disponible en netflix que bueno yo creo que es interesante para llevamos todos yo no era muy de power rangers pero obviamente cumplió su rol tuvo una muy buena pegada por generación en generación y definitivamente yo creo que es interesante que lo incluyan en un capítulo adicional porque siempre es bueno ver lo original pueden pasar 17 power rangers pero lo que hicieron la esencia y lo que hicieron el realmente fue el trabajo fueron ellos y yo creo que los años y la trayectoria y todo eso pienso que hay que respetarlo porque al final usted va para allá también y en 10 o 20 años le van a hacer lo mismo tú sabes que uno siempre cada vez que veía ciertos muñequitos series y así como eso no siempre decía yo soy ese yo siempre he sido por el blanco no yo no era muy de power rangers yo siempre decía yo soy el prota soy el blanco no yo no no me lo disfrutaba pero no era que era muy querida por los power rangers pero sí fui a muchos cumpleaños de power rangers porque mucha gente se disfrazaba y todo eso así que si voy a ser fans cuando entren y vea ese capítulo con los originales porque siempre hay que ver la parte original todo tiene un comienzo todo tiene un origen bueno pues ahí está como todo tiene un origen aquí tenemos el origen es el origen de informarnos de actualizarnos y siempre mantenernos a la par de la información y justamente por eso la producción siempre prepara reportajes interesantes como este el que fir también llamado yogur búlgaro yoga yogur de pajaritos leche que firada o búlgaros es una leche fermentada rica en bacterias y levaduras probióticas que mejoran la flora intestinal auxilian en la inmunidad y mejoran el tránsito intestinal ayudando a mantener la salud general del organismo las bacterias del que fir pueden ser cultivadas en casa con seguridad y la producción de la bebida es fácil y se asemeja a la producción del yogur natural se conocen dos tipos de que fir de leche y de agua en realidad el que fir de agua y el de leche contienen las mismas bacterias y levaduras pero adaptados a medios distintos se dan además distinciones en cuanto a las enzimas presentes en unos y otros por ser un alimento probiótico los principales beneficios del que fir son disminuir el estreñimiento combatir la inflamación intestinal facilitar en la digestión bajar de peso combatir la osteoporosis por ser rico en calcio prevenir y combatir la gastritis fortalecer el sistema inmunológico además de esto el que fir equilibra la flora intestinal y mejora la absorción de nutrientes siendo excelente para quien se somete a tratamientos con antibióticos y precisa regular el tránsito intestinal